Pues todos sean bienvenidos una vez más a este nuevo video En esta ocasión nos encontramos en Tantoyuca, Veracruz Vamos saliendo de esta cabecera municipal Y es todo uno de los hoteles, yo considero yo, la verdad no tengo la certeza Pero considero que es uno de los hoteles más prestigio Y bueno hoy les estaré compartiendo este recorrido a todos los amigos suscriptores Desde Tantoyuca, Veracruz Y estaremos concluyendo En la cabecera municipal de Tempoal Tiene muchísimos años que no he recorrido este tramo Cuando vengo de acá de De Poza Rica, ya con rumbo a Huejutla pues agarro la vía por Azeseca No tengo ya la necesidad de llegar hasta Tempoal Pero les digo, desconozco como este ya tendrá por lo menos unos 10 años Que no he viajado por esta vía Espero que se encuentre en buenas condiciones Es una vía muy transitada Así es que invitarles a que puedan acompañarme en este recorrido Que estaremos realizando desde Aquí desde Tantoyuca 87 kilómetros a Pánuco No nos dice cuántos a A Tempoal Pero bueno, hoy nos dirigimos Con ese rumbo Hacia Tempoal Veracruz Una de tradiciones Algo así escuchado Como lema En la escultura que está a la entrada Y pues sin lugar a duda Creo que de toda Acá de la Huasteca Veracruzana Es muy posible que Tempoal se lleve el primer lugar en La celebración de El Chantolo Bueno, para quienes no son de aquí de la región o del país Y me escuchan con la palabra Chantolo Chantolo acá se le conoce como la celebración Que en México Es muy popular El Día de Muertos Sé que hay países que Bueno, hay amigos de otros países que me ven que Quizá no celebren Pero aquí en Sobre todo aquí en la Huasteca Está muy arraigada la celebración de El Día de Muertos Igual como en otros lugares Podría mencionarles como en lo que es el La parte de Michoacán Que tengo familia por allá Lo que es Janitzio Zinzunzan Todo lo que es la ribera del lago de Pátzcuaro Y la meseta Urepecha Pues es Es un lugar de mucha tradición Y bueno aquí por la Huasteca de Veracruz Pues sin duda es algo que se da mucho Y Tempoal tiene mucha fuerza Acá en la región del norte de Veracruz Y bueno pues hoy nos dirigimos precisamente Hacia esa cabecera municipal Hacia Tempoal de Sánchez Creo que es Tempoal de Sánchez también O la verdad Mejor nos quedamos con Tempoal para no No quiero que me reclamen al rato Algunos amigos que Conocen más Pero bueno siempre un gusto es saludarlos Siempre es un honor que puedan acompañarme en estos recorridos Y bueno pues hoy con Rumbo A Tempoal Agradezco el tiempo que me brindan A todos amigos suscriptores A todos sin excepción alguno enviarles un saludo afectuoso Desde la Huasteca Veracruzana Y bueno si estás viendo el video y aún no estás suscrito pues También ahí está la invitación para que te suscribas Actives Esa famosa campanita para que Youtube te notifique cuando Ya hay otro video más aquí en el canal Igual te pueda saludar en Los en vivos A través del chat Y si en algún momento en alguno de los en vivos no contesto pues es porque Quizá ando en la carretera Pero las veces que puedo ahí estoy Interactuando con cada uno de ustedes amigos Gracias por ver el video Pues hoy por aquí circulando por la número Por la carretera número 127 Que si no mal recuerdo esta carretera inicia ya en Portiguaatlán Y viene a entroncar a concluir acá por Por el municipio de Pánuco En Canoas Por el municipio de Pánuco Por el municipio de Pánuco Por el municipio de Pánuco En Canoas Por la carretera Ahí viene a The O Por el municipio de Pánuco Es... Hay partes que está Con buenos baches Les decía que ya tiene Poco menos una década Que no he Que no he viajado por esta parte Que no he viajado Que no he viajado por esta parte Otra localidad Más supongo yo que es el municipio De Tantoyuca Más supongo yo que es el municipio de Tantoyuca Más supongo yo que es el municipio de Tantoyuca Más supongo yo que es el municipio de Tantoyuca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está muy deteriorada la carpeta asfáltica. ¿Qué pasa? 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 No sé cuál fue la intención de todo Todo esta parte desde la gasolinera hasta donde está el monumento En las noches está alumbrado todo esto Y cosa interesante que en cada poste está el nombre, no sé si nada más del presidente Ahí dice Celestino, Néstor Tempual, Celestino, Néstor Son los tres nombres que se van repitiendo ahí Celestino, Néstor y Tempual Y bueno, durante las noches al menos en otras ocasiones Todo esto está alumbrado, no sé si así esté dentro de la ciudad de, bueno dentro del pueblo o municipio de Tempual Porque sería algo ilógico que esté bien alumbrado este tramo Y que en las colonias o en las localidades pues no, no esté No sé cuál fue la intención De la administración Ya superamos los 20 minutos de Tantoyuca A Tempual Aquí están las señales Tampico y Panunco derecho Y a nuestra izquierda Para llegar al centro de Tempual Y bueno pues ahí está el monumento más representativo de aquí de Tempual 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 cuna de tradiciones Ay pues aquí está lo que les decía de los postes Con Néstor y Celestino Olvidamos el camino, algo así dice No sé si Néstor sea uno y Celestino otro O es un solo, una sola persona Quién sabe quién es, supongo que va a ser el presidente municipal Pues bueno vamos con rumbo al centro de Tempual Otro de los municipios del norte de Veracruz Y bueno conexión hacia México Y es concreto hidráulico lo que hay en esta parte Creo que ya ampliaron este es un solo sentido Y el que está allá abajo es el sentido contrario Pues muy bien Con Celestino volvimos al buen camino Que olé Con Celestino volvimos al centro de Tempual Bueno pues es parte de Tempual Y aquí adelante está la terminal de Estrella Blanca Y más adelantito está la terminal del ADO Aquí está la terminal del ADO Aquí está la terminal del ADO Aquí está la terminal de Estrella Blanca Y 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 aquí está la terminal de Estrella Blanca bueno y es parte del centro de aquí de esta de esta cabecera municipal así es que agradecerles amigos por su tiempo gracias por acompañarme en este recorrido desde Tantoyuca hasta este nuestro destino temporal cuídense y espero que puedan acompañarme en un próximo video desde esta parte de la Huasteca Veracruzana